El mundo de la vida No porque ya no tengamos más, sino porque estamos tan obligados Y tan acostumbrados a ser adultos Que a los pequeños detalles no les damos importancia Esta es mi historia La que me hace recordar que siempre hay un momento en el día En el que te puedes parar a respirar eso nuevo que te acabo de ocurrir Y por muy pequeño que sea, justo en ese momento Dejarás de sobrevivir y empezarás a vivir de nuevo Repito esta frase todos los días Todos los días de mi vida Como 20 o 30 veces Todos los días de mi vida Y os preguntaréis por qué Porque quiero follar Pues ni con esto lo consigo, os lo juro Es una cosa, ocurrió una vez, ocurrió una vez Dije esto tan bonito, me salió así como improvisado Y de repente aquel día yo pillé cacho Bueno, he pillado cacho realmente solo con 3 personas en mi vida Solamente, es así Una la expliqué el otro día, no la voy a volver a explicar La llamaba el Pavo El Pavo es porque, bueno, lo voy a contar súper rápido Porque cuando ella me hizo una felación Hacía un ruido parecido a este Que yo estaba pensando Bueno, me supo que mola Yo estaba pensando varias cosas Y una felación debería sonar algo más como No como un pavo Y lo siguiente que pensé Porque empieza a comemorar, ¿no? O sea, ellas me están mirando raro Diciendo, no entiendo esto Ellos me están empezando a mirar con sorpresilla Yo sí te entiendo, tío Pero claro, el tema es que, joder Es que esto va de que yo te lo he hecho a ti Y no tú a mí ¿No? O sea, que... Bueno Hola, aún hay un niño pequeño aquí Fíjate El otro día Hola, ¿qué tal? Perdonad, padres El otro día hablé de Esperanza Aguirre Que, bueno, dije las validades Y yo lo dije, fíjate Lo hice un perro también ¿Nasguien más? ¿Y dos huevos duros? Los hermanos Mark Ok, vale, estáis diciendo Venga, sí Pues de apito de rapao Iba a explicarlo, ¿no? Pero rapao Que se baje ya Queremos a irnos de ese local Que hace mucho calor Y de escuchar a la gente Que hemos venido a escuchar Es una auténtica locura Para mí presentaros A lo que viene siendo Mis amigos favoritos Yo sé que hay dos Hay dos o tres personas de aquí O cuatro de otros cursos Pero realmente tengo que decir Que vosotros sois mis favoritos Viva los martes No os preocupéis Que todo lo diré el próximo día también Voy a empezar con mi alumna favorita Mi alumna favorita es Elena Antes de que la aplaudáis A rabiar y que esto se caiga Os voy a decir un par de cosillas Sé que es el primer día de esta gente Mola mogollón Pero os voy a pedir una cosa Y es súper silencio Cuando estén aquí Es complicado Es el primer día Yo sé que sois amigos Os vais a partir el culo porque sí Da igual Y si no Hacerlo ¿Vale? O sea que si el de al lado se ríe Tú te ríes Si el de al lado no se ríe Está haciendo algo mal Está haciendo algo mal Porque esta peña Se lo ha currado un huevo Elena se lo ha currado tanto Se lo ha currado tanto Que dijo el primer día Bueno yo me apunto este curso Pero no penséis que voy a hacer Ningún monólogo Ahí está Sentadita que lo hace Ha ocurrido una Una movida en su curro Y es que Bueno Le ha subido una súper oportunidad Para hacer en esto Del trabajo me refiero Y no se ha podido aprender El monólogo de memoria O ha tenido Una locura de curro Así que Le vamos a perdonar Y nos lo va a leer Porque ha currado huevo Elena Sabéis que eres mi favorita Sube aquí Un gran aplauso Según la RAE La hiperactividad Es aquella conducta Caracterizada por un exceso de actividad Cualquier persona de la calle La entiende como esa forma convulsiva De no parar de hacer cosas Para mí Es la única manera De concebir una vida de provecho Es mi motor Es la razón de mi existencia Yo la pertenezco Y ella me pertenece Yo la he perfeccionado La he elevado a otra dimensión Y transformado en algo divino Porque no es un milagro Multiplicar los minutos Como Jesucristo multiplicó Los pares y los peces Digo yo que sí Soy la puta Ama de la hiperactividad Y es que No soporto La idea de perder Un solo minuto de mi vida Enloquezco Si desaprovecho Un segundo de mi existencia Odio a esos vagos Capaces de solver tele Durante horas O los que duermen Seis, siete Y hasta ocho horas al día Y todavía hacen Veinte minutos de siesta Desagradecidos Yo sí sé aprovechar El regalo de la vida Para mí No existen Los agujeros negros del tiempo Como para el resto De los mortales En la sala de espera Del médico Aprovecho para depilarme Las cejas He perfeccionado Tanto la técnica Que la gente Ni se da cuenta Me he sacado Cuatro idiomas En las colas Del supermercado Hago la declaración De la renta Cuando tomo café Con Raquel y su novio Oye Que no hubiese elegido Un novio tartaja En los atascos De la M40 Me he visto Las seis temporadas De Breaking Bad He terminado Tercero de pintura En las visitas A casa de mi abuela Y voy más allá Cuando llego Al andén del metro Personalizo la actividad En función De los minutos Que aparecen en la pantalla Que el próximo tren Llega en once minutos Me cojo los bajos De los pantalones Y cambio los botones De mi camisa en boa Que el próximo tren Llega en siete minutos Me corto las uñas De los pies Y de las manos Y me hago la manicura Que el próximo tren Se está aproximando Aprovecho para llamar A mi amiga Laura Que acaba de morir Su padre Y la poste está pasando Un mal momento Laura bonita ¿Cómo estás cielo? Hija Qué lástima Perdona cariño Que estoy entrando en el vagón Y se pierde la cobertura Un beso moal Y es que aprovechar el tiempo No está reñido Con ser una buena amiga Por supuesto He erradicado Completamente De mi vida Aquellas pérdidas Absurdas de tiempo Impuestas por la sociedad Esperar Esperar la cuarentena Guardar dos horas De digestión Un minuto de silencio Por las 548 víctimas mortales Del accidente aéreo De Zambia Si tengo que dedicar Un minuto de silencio Cada vez que pasa una desgracia Del único sitio Que se me ocurre Que pueda sacar este tiempo Es de la llamada Laurita Vaya Vamos por Dios Que no pierdo el tiempo Que no Que ya me lo dice mi madre Hija Elena Si te sobra el 3 minutos Y haces un plan Tengo que decir Que afinar tanto la técnica De simultanear actividades No es algo que se consigue De la noche a la mañana Me acuerdo una vez Cogí el ave Para ir a una boda en Sevilla El ave Ese medio de transporte Maravilloso Que flota Que se mueve suave Sin apenas sentir rozamiento Cuando se desplaza Vuela Pero A que no habéis probado A pintaros las uñas en el ave Lo fliparíais Es una cafetera Es una olla express Es la puta máquina del tiempo De h.g.wells Volviendo a los ladrones del tiempo Hay otros agujeros negros Que son un poco más complicados De controlar Pero que con mano izquierda También se consiguen Son Las amigas Esas personas Importantes en la vida de una Que bien gestionadas Son deliciosas Pero su entrópica naturaleza Puede generar unas pérdidas de tiempo Insoportables Yo las tengo muy bien aleccionadas Por ejemplo He implantado Un procedimiento Que está funcionando De maravilla La verdad Cuando alguien tiene un problema Y necesita contármelo Deberá anticipar El asunto Con un informe ejecutivo Por escrito Con al menos 24 horas de antelación A nuestro contacto Máximo Una hoja Por una cara Al día siguiente Tienen una ventana De 25 minutos De límite Para tratar el tema Conmigo Presencial O telefónico Lo que prefieran Pero yo me desplazo ¿Por qué 25 minutos? Lo tengo muy estudiado Si se precisa más tiempo Es O porque no se ha formulado El problema De forma concisa O inciden sobre lo mismo O sea Que se están repitiendo Y eso no va a ningún lado Si no es capaz De garantizar Un mínimo de eficiencia No merece la pena Ser mi amiga Si el problema Tiene calado Mantén un segundo contacto En la semana siguiente 12 minutos Lo que fue más duro Fue aleccionarlas Con el WhatsApp Dios Eso sí que era un infierno Algunas de ellas Eran puro talibanes De mi tiempo Terroristas Internales del reloj Era capaz de recibir 56 mensajes Del grupo Sin haber arrancado La conversación Hola amores Hola Solita Buenos días Reinas Hola ¿Qué tal Soles? A esos saludos Contestaban Con otra ronda Esta vez de emoticonos Sonrisa Súper sonrisa Palmas Corazones Flamenca Después de casi dos días Con estas dinámicas Y con mi paciencia Al límite Solicito Comisión de emergencia A mi casa Damas Apunten Prohibido uso De emoticonos Si no es para Sustituir una palabra Por ejemplo Este tío es un mierda Con emoticono De mierda A Cristina y a Raquel Totalmente Prohibido teclear Con habilidad cero Con el teclado Y esa lentitud dactilar Comparable al crecimiento De la hierba Deben utilizar Notas de voz Pocas cosas Me sacan más de quicio De ver escribiendo En la parte superior De la pantalla Y no recibir nunca El contenido Nunca se escribe La palabra entera Si se puede utilizar Una abreviatura O una onomatopeya No se escribe ¡Oh, es súper horripilante! No, se escribe ¡Pua! Después de un mes Creo que ha funcionado Eso O abrieron un grupo paralelo Para ellas En realidad me la pela Volviendo a la técnica De paralelizar actividades Comentaros que a veces Se producen percambios Por cambio Sí El ritmo es tan fuerte Y la cantidad de cosas Que hago al mismo tiempo Es tan elevada Que ocurren accidentes Pero hay que tomarlo Con naturalidad Y quitarle el drama Mirad El martes Sale con la bici Un inciso Para hablar del tema bici Como ejemplo perfecto De lo que os estoy contando Esta tarde Tres salidas a la semana Que las tengo Súper aprovechadas Horita y media De hacer ejercicio Para mi cuerpo serrano Con mi camiseta Palabra de honor Y mi sol Para ponerme morenita Al mismo tiempo Y sin marcas Para mi cuerpo serrano Con los cascos puestos Que me permiten Mantener al mismo tiempo Las conferencias Con mi equipo de trabajo Y por supuesto Con el modo silencio Para que no se metan En la conversación Mis jadeos En las pendientes De la casa de campo Otro día os cuento Ese capítulo Con mi perro Atado al manillar Para aprovechar su paseo Como os decía Salí el martes De mi casa Pedaleando Al mismo tiempo Que me terminaba de equipar Atarme los cordones En las zapatillas Ajustarme el culón Meterme los guantes Ajustarme el casco Ponerme las gafas Ajustarme el manillar Y el siguiente Todo eso Antes de llegar A la primera manzana Esto es tuyo Carita No, no me di un ostión Cabrones Bueno De repente Una de esa por encima Se cruza mi camino Con la mala suerte Que con el medio del manillar Por mi agitada actividad Le enganché Con el freno En el jersey De punto ancho Y Triple mortal Con tiburzón Y más vueltas por el suelo Con que va Saqué de mi mochila El cartel de Lo siento mucho Perdona Mientras me alejaba Ante toda educación Me gusta pedalear Por Madrid Río Me pilla bien de casa Y dado que nos hemos dejado Los madrileños Un pastón Al menos Puedo amortizar mi parte El ecosistema De Madrid Río Cuenta con dos especies De naturaleza hostil Para el ciclista El niño Ese pequeño kamikaze Impredvisible Incontrolable Que surge de la nada Y que resulta Imposible de sortear Pero estúpida Mira por donde vas Que has estado a punto De atropellar al niño Señora Meta a su puto engendro En una jaula Que es donde debería estar En lugar de estar jodiendo A los deportistas Llamadme loca Pero me sorprendo a veces Yendo a por ellos En plan Exterminar La plaga El tipo del maligno El otro elemento hostil Es esa muralla humana Esa barrera familiar De albondiguillas Pisco Sauer Que ocupan Toda la pista De lado a lado Y resulta Completamente imposible De sortear Joder Que os juro Que no soy racista Pero justo En el intervalo de tiempo Entre que visualizo Y alcanzo Al campo Esa masa compacta Formada por Madre culo gigante Llamada Dayan del Carmen Abuela culo tamaño En el puerto Conocida como Margarita Jane Padre Miro Más de ancho Que de largo Que responde Al nombre De Rigoberto Ataulta Y sus cinco Infernales descendientes Merisa Jane Marciana Yunda y Jesús María de Boramelón Y Pepitilla del Joder En ese momento En ese momento Sale de lo más profundo De mí Un alarido Incontenido Y salvaje Que grita Fuera de mi camino Me cago en Dios Esta escena Solo podría ser Más perfecta Si cambiase El casco de mi cabeza Por un capirucho blanco Con agujeros en los ojos Os preguntaréis Cómo es un día de mi vida Os lo voy a contar Me levanto todos los días A las cinco de la mañana Los sábados Y los domingos Como no tengo que trabajar A las cuatro Para aprovechar el día El sábado por ejemplo Me levanto y directamente Empiezo a apuntar Todas las tareas Que quiero hacer En el día Cojo cuaderno Cojo boli Para apuntar todas Y que no se me pase Ni una Poner lavadora Hacer la compra Felicitar a Raquel Terminar de enviar Con la información Que me pidió Comprar medias Acercarme al mercadillo Fin de semana De mala hazaña Que anunciaba en Metrópolis Recurrir la multa Hacerlo de un monólogo Depilarme Montar en pici Preguntar a Ñeque Cómo sale su catarro Cocinar el pollo Que se me va a poner a mano Terminar de ver la película Que ayer me quedé dormida Ver la revista glamour Que se me está pasando la temporada Y la llevo a medias Hacerme un zumo de naranja Hacerme un masaje relajante Y digo yo ¿Tiene sentido Meter en esta lista Endemoniada de mil tareas Darme un masaje Relajante Relajante No me digáis Que no deja de ser Una puta incoherencia En fin Ya me lo dijo Mi amigo Víctor En su día Nena Vas demasiado deprisa Para no estar huyendo de algo Muchas gracias No os lo vais a creer Pero aquí también hace nada Ya os lo voy diciendo Estás en la medio Ya se va a medio Aire Tienes aire Aire Ahora canto ¿Qué no estáis pensando? Joder Ayer no salí No me estuve el orgullo Para no pasar este calor Y hoy me vengo aquí Vaya vuestro Bueno quiero presentar A la segunda alumna Ella es mi alumna favorita Claro yo soy el profesor No lo he contado Pero lo bueno de tener alumnas Todo el rato Bueno Capas este que se me coló ¿Vale? Lo bueno de tener alumnas Todo el rato Es que te miran Como que mola ¿No? O sea que También hubo un momento Que tuve dos alumnos Están aquí los dos Darles un aplauso Que hicieron un pequeño esfuerzo Por tema de burro Realmente Realmente me la suda Que no estuvieran ¿No? A mí lo importante Es que venga Que venga mujer Porque como os he dicho antes Hostia No pillo En serio Es que mira que lo intento Y estoy ahí Luzando Gracias Gracias Estaría bien Lo del silencio Ya sé que no habéis venido A ver conmigo Pero os podéis No, ven Cárate un poco Que tienen manía No os lo contáis Sí Súbete hombre Súbete Que estoy subido Es que soy muy bajito Lo siento Bueno digo que Ella es mi alumna favorita Se llama Adriana La gusta que la llamen Adri Pero le gusta muchísimo más Que la llame No, no lo voy a reír Solo se lo puede llamar su abuela Y yo Así que es posible que lo hagan a Adriana Digo que es mi alumna favorita Porque todos los jodidos días Traía los deberes Todos O sea Pudiera hacer lo que Daba igual Ella curraba Dejaba de currar Siempre Siempre traía los deberes Bueno Las últimas veces que me los ha traído Ya ha pasado de todo Pero aún así tiene un monologazo Darle un aplauso muy fuerte ¡A mi Anita! Soy Adriana Lerrini Estudié la doble licenciatura De administración y dirección De empresas y marketing Un máster en digital marketing En customer experience En BA En planificación estratégica De la empresa Análisis y toma de decisiones Hablo cuatro idiomas En inglés Tengo un nivel Bet higher A mi no me falta de Cambridge En el que es inglés O para los de opening Inglés Domino que te caras Saqué todos mis estudios A veces por año A veces tres Y compaginándolo Con trabajo desde los 15 Ahora trabajo asociada A una gran multinacional Donde tengo un largo Y estable plan de carreras Llevo siete años Con mi novio Y como imaginaréis Tengo los próximos Cinco años de mi vida Perfectamente planificados Y es que estoy en esa edad Tengo treinta años Esa edad en la que Todo tu entorno Empieza a casarse Tener hijos Meterse en hipotecas ¡Qué coñazo! Y es que Lo único que me atrae De las bodas Es beneficiarme Del negocio Que se ha montado En torno a ellas Todo lo que lleva La palabra boda O novio detrás Multiplica su precio Por diez Automáticamente Que es el vestido de novia Que es las invitaciones Que es el baquete El viaje Hasta la iglesia De negocio Que es el cursillo prematrimonial Que es la decoración De la iglesia Aquí todo el mundo Sacatajada Hasta han inventado Una nueva profesión Las wedding planner O el cristiano Putas jetas Que llevan estudios A cualquier gilipolle Y se pasan el día Trotando de organizar La boda de otras Para pagar su frustración De no tener la suya propia Pero si lo jodido De una boda No es organizarla Es que tu supuesto Gran día Te lo pasas queriendo Con placer A todos los invitados Cuando la mitad Te importa una puta mierda Mientras ellos Se lo pasan en grande A tu costa Y entonces Cuando yo le pregunto A mi amiga ¿Pero tú estás segura De que quieres casarte? Y ella me viene Con el típico cuentito Vamos a ver Es que llega un momento En la vida En el que hay que Tener las cosas bien Llevamos mucho tiempo Queremos tener un niño Ya sabes Hay que dejarlo todo bien atado En realidad Ya vivimos juntos No sé Va a ser todo súper igual Va a ser una vida sencilla Íntima Con los más allegados Y entonces llega el gran día Llegan en el coche de caballos Un coro de gospel en la iglesia Unas danzas vascas a la salida Unos tunos al llegar A la zona de cóctel Un sencillísimo cáctel Que parece un puto espectáculo De magia Restaurante 3 estrellas Pichelín Donde descubres Que casi 300 No es una peli Sino el número de invitados De su domina Seis horas de barra libre Fotocall Con todo tipo de elementos De distraz Una zona especial Para los niños Con niñera Payasos Juegos Peluquera Y maquilladora Para retocar a las invitadas Un baño Con tantos utensilios Que es imposible saber Cuándo y cómo utilizarlos todos Bueno, bueno Las marujas del pueblo Que en cuanto vean Las mini colonias Estas de Calvin Klein De seguida saben Que es para meter al bolso Lamparitas de papel Volando por los aires Para luego caer Y contaminarlo todo Un chinito Para masajear los pies A las invitadas Cuando les duelen ya Los tapones Y para culminar Fuegos artificiales Hay que joderse Eso es el niño Sí señor Y es que Cada vez que miro mi whatsapp Los grupos de mis amigas Lo primero que veo Es una imagen O de un bebé O de una ecografía O de la evolución De la barriguita De una amiga mía Que coñazo Pero lo peor de todo Es Lo difícil que resulta Haz mas Para que quiero yo casarme Para que el príncipe azul Se me convierta En un puto gordo Los cojones Y es que Cogele a la rodicaprio Se pone hasta el culo De bollos y cargas Y como eres nuestro Romeo Él nos ha puesto gordo Eres fofisano Y el tío Coge el tío Y crea tendencia Y ahora resulta que está Súper de moda Que los tienes en barriguita ¿Pero de qué? ¿Os imagináis la peli de Titanic? En la que en lugar de ser El apuesto de DiCaprio El que muere por amor Es Homer Simpson El que flotan las cálidas a web Eso ya no sería Titanic Eso sería Liberazo a Willy El otro día paseaba por la playa Y ya empecé a ver esta nueva realidad Lo que hace son un grupo De chicos musculados Perfectamente bronceados Totalmente deshilados Y estudiadamente peinados Gafas de sol último modelo Bañador estratégicamente arremangado Tal y como algún futbolista Puso de moda Y una pose súper estudiada Para las fotos Ahora se ha convertido En un grupo de Engendros Con barriga cervecera Que el deporte Obviamente Solo lo han visto por televisión Que los rayos del sol Parece que es la primera vez Que tocan su piel Que solo se ve escurecida Por el matojo del pelo Bañador por las rodillas Que en cuenta Me ya había pasado de moda Y su pose para las fotos Se basa en Aparecer con cerveza en mano El otro día había dos Jugando a palas Con una pala en una mano Y el botellín en otra No me jodan De todas formas Seguro que ya está circulando Por WhatsApp La típica imagen De Julio Iglesias Con Leonardo DiCaprio En versión focisano Y una frase que dice Así también me lo apoyaría Y lo sabe Pero bueno Volviendo al tema De mis amigas Y todo esto Yo no consigo entender Por qué mis amigas No saben por qué Tener hijos Pero vamos No es que no me gusten Los niños Es más Me encantan Mientras sean de otra Claro Pero vamos Yo tendré hijos Pues cuando puedan alquilarse O comprarse Con garantía de satisfacción Por ejemplo Puede tramitar su devolución En cualquiera De las siguientes ocasiones Más de 7 semanas Sin dormir Más de 72 horas seguidas Llorando Más de un mes Aguantando La típica preguntita De ¿Y por qué? Una media de 25 veces diarias Más de 15 viajes Soportando continuamente ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? Se ve en la cama Más de 20 veces En un mes Su coste de mantenimiento mensual Supere los 5.000 euros O Se convierta en adolescencia Y es que Una vez que entras En esa vorágine De criar Esos seres dependientes Que te chupan La sangre Los planes con tus amigas Pasan de salir A cenar Y beberte Tras las copas Y chupitos Como si no hubiese mañana A quedar a comer Y con muchísima suerte Café O infusión ¡A lo loco! Pero vamos Que lo más difícil de todo Es encontrar un cortomenú Apto para embarazadas No pueden comer jamón Bueno, ningún tipo de embutido En realidad Por la salmonella Y esas cosas No pueden comer Ni sushi Ni salmón marinado Ni ahumado Por el anisakis No pueden comer carpaccio O hamburguesa Si no está bien pasada Ni atún Ni atún O otros pescados grandes Por la posible intoxicación De mercurios Ni gazpacho Salmorejo Ensaladas Ni hasta la mar de ecología Ni un mísero huevo frito ¡Y qué hostias comes! No te digo nada Como extrañadas Que seas vegana Rigoréxica Intenar a la lactosa Al gluten Al trigo En fin Bueno, tampoco soy tan rara ¿No? Yo el día que descubrí Que dañó elante A la proteína láctea Al trigo Al alcohol Y en fin Y cosas más Ir al supermercado Se convirtió En toda una aventura Tiempo promedio Para una compra De entre 12 y 15 productos 3 horas 45 minutos Y eso siendo rapidita Ahora que ya siempre nada Inspección minuciosa De cada etiquetado De lo que vas a echar En la cesta Una media de 3 Reclamaciones diarias A consumo Por O falta de información Tipo Que la mitad de los ingredientes Que lleva esto Son cancerígenos O información Mucho más imprescindible Como por ejemplo De que comieron Las gallinas Que pusieron estos huevos Sí, sí, sí Maíz Pero este era ecológico Y se cultivaba Bajo los criterios De comercio justo O sí Las gallinas Estaban sueltas Por el coral Pero cuántas horas De ejercicio Hace el día Esto por no deciros nada De las nuevas secciones Que tienes que controlar Y para saber Reencontrar Los nuevos alimentos Que van a sustituir Los que ya no tomas Sección De leches Leche de soja Normal o ligera Enriqueceda No con vitaminas O calcio De avena De almendras De arroz De stevia En fin Todavía recuerdo Cuando mi chico y yo Discutíamos Entre sí desnatadas O entera Y comprábamos Semi Como punto intermedio Ahora tengo Incomprable Semi desnatada Sin lactosa Me quería con calcio Porque le tengo A medio conversión Sección de yogures No compramos Los hacemos En la yogurtera No os podéis imaginar Lo difícil Que resulta Que eso que echamos Ahí en los vasitos Cuaje Simulando un yogur Sin llevar ningún derivado De la vaca Sección de azúcares De las pocas opciones Válidas Me decanto Por la stevia Tanto Que conseguí El puesto de Brand manager De healthy product En Coca-Cola Solo con tal De que nos sacaran Una Coca-Cola Adulcorada por stevia Y no tener que tomar La light O la feron Pronto la tendréis En supermercados Y bares Se llama Coca-Cola light He dicho light No light Para los que no habláis Inglés Significa Coca-Cola Sin mierda Adulcorantes Cancerígenos Y bueno Obviamente La fruta y verdura Ecológica Por supuesto Y por miedo De que nos digan Por eco Lo que en realidad No lo es Empezamos Con un pequeño Huertito En la tarraza Y acabamos Con 50 metros Cuadrados De huerto ecológico ¿Qué deciros de esto? A que tú me parecía Tan divertido Y la realidad Fue tan diferente Ahí lo vamos a contar ¿Cómo se me ataca uno Y lo sufrió conmigo? Un añito No es duro la broma Un añito De estar todo el día En el fisio Con la espalda Y en el trabajo Después de En el huerto Después de trabajar Un añito De un riego automático Que jamás conseguimos Que funcionase correctamente Y un añito De la mayor frustración En la historia De mi novio Que es ingeniero Ingeniero agrónomo Agrónomo, ¿eh? No conseguimos En 13 intentos De invernadero Que ninguno Se mantuviese Los primeros Tenían excusa Era con palitos Piedras que encontrábamos Plásticos del chino Los últimos Eran más grandes Que la caza De muchas personas Estructura metálica Plásticos especiales Sistemas de agarre profesionales Aún así Volvíamos dos días después Y parecía que me pasó Una manada de elefantes Por encima Ahí decidimos Dejar de intentarlo Incluso me he dejado De la estructura ahí Pero bueno ¿Os imagináis Si a todo esto Tengo que sumarle yo Los inconvenientes Del embarazo? Entonces Es cuando yo No consigo entender Por qué A todas mis amigas Les da por tener hijos Ahora, ¿no? Y entonces me pregunto yo ¿Quién coño Fue el hijo De la gran puta Que investió Eso en el blog biológico? Porque hay que ser cabrón, ¿eh? Todo Con mis amigas Empezó hace que sea Cuatro años Cuando de repente Una dice Chicas Quiero ser mamá Tiro la copa De a mí No me está En la mitad El chiste Pero si ni siquiera Tienes un agobio Yo, por si acaso Miré mi reloj Me pregunté Tú no serás biológico, ¿no? Me lo quité corriendo Por si acaso No puede ser Que me despertaste Y no he vuelto A usar reloj Eso sí Mi madre Lleva tres navidades Seguida Regalándome relojes Y bueno, hablando de relojes Tengo que dejarlos Porque se me hace un poquito tarde Tenía cita para la prueba Del vestido de novia Con el maquillaje Y el reinado Sí, sí Me caso Me caso Ole 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 A ver, adiós, yo no quería Podorrio, ¿vale? Pues que, bueno, la marcha atrás Aquella noche no funcionó Como de costumbre Y yo paso de ser mamá soltera Muchas gracias Esto sí es así Él es mi mundo favorito ¿Qué decir de David? ¿Qué decir David? Que has tenido los huevos De terminar el curso No como nosotros dos ¿Sabes? Y de los de primero De los de otro lado No hablo Que han venido Han venido dos Y en representación de todos Perdona, tú eres chica ¿Cómo eres? Bueno, el tema David Es una auténtica pasada Que estés aquí En este Estenario De hecho A mi tamaño Gracias por hacer este escenario Quiero que le deis un fartísimo aplauso Porque realmente Se lo ha currado Un huevo Os puedo asegurar Que se lo ha currado bastante ¿Quién ha venido a ver a David? Quédate la mano ¿Quién ha venido a hacer ruido a David? ¿Quién ha venido a hacer ruido? ¿Quién ha venido a hacer ruido a David? 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 Me encanta que te llames David Me gusta mucho Tú me puedes llamar cuando tú quieras ¿Vale? Ok, David es torama kind, ¿verdad? Joder, qué ojo tengo, eh. Es la unidad de la papilla que no lleva agua. ¿Cómo va esto? Ok, un buen aplauso para ahí, por favor. Qué calor, ¿así? Hola. Me llamo David, pero todos me conocen como Akoe, porque David el Guapo ya estaba cogido. Akoe os preguntaréis por qué, ¿no? No es un nombre vasco. Akoe viene de que tengo un buen amigo, le llamamos Koki, y intentaron acoplarme hacia él, llamándome Akoe, Raskoki, Macoki, Gafas, Gabo, eh. Me quedé con Akoe al final. Tengo compañeros con muchos ingenios al final, pues. Me gustó. Tengo 28 años, y soy el raro de todos mis amigos. Llevo 5 años viviendo solo. Tengo estudios. Dos en el centro. Trabajo indefinidamente en un taller de coches que tengo. No soy maniático del gimnasio. No suelo hacer pierna. Bebo entre lo justo y lo demasiado. No me drogo sin querer, lo hago queriendo. Quiero salir en Adán y Eva. Tú también. Nos presentamos. Y sobre todo, por encima de todo esto, quiero apoyarme a la pedroche. Me costó mucho salir de casa porque mi madre me taladraba mucho la cabeza. ¿Dónde vas a ir tú solo? Lo sabes, lo sabes. ¿Qué voy a hacer yo sin ti? Me decía. ¿Me vas a dejar sola con el cojín de tu padre? ¿Por qué no haces como todos tus amigos y tal o cuarenta? Me costó muchas semanas irme de casa, tras muchas conversaciones y duras negociaciones. Y al final terminé accediendo a que me siga haciéndome la comida y planchándome y lavándome la ropa. Lo sabes. Vivir solo tiene muchas ventajas y muchos inconvenientes, ¿no? Ventajas como hacer eventos con los colegas, ver partidos de fútbol, hacer fiestas con musicote... Lo paro con una mano, lo paro, que yo la vi. Choc, cho, 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 no es para el taxi. Buena música, buena música. Me encanta. Hacer bukaques con la muerra del barrio. Ha participado, más de uno. ¿Qué es eso? Tírate un pedo para lo que surja y sin estar pendiente de que alguien te ha oído. Ver porno con volumen. Antes en casa lo veía con las rayas de bluja si llevo las gafas que llevo. O lo veía en los canales estos autonómicos tideróticos a altas horas de madrugada que todos hemos visto, ¿verdad? ¿No? Me he hinchado. Hasta que pusieron internet en casa y ya visitaba páginas como Pornuf, Pornuf, YouPort, Petadas, chochetes, pilladas. He visto las bibliotecas de Nacho Vidal, Lucía la Piedra, Torbe. Algunos lo conocen. Y me zurraba la salgina pendiente de la puerta, pero sin una tensión que no podía con ella. Ventajas como llegar borracho a casa y hacer mogollón de ruido por el pasillo como Mariano Mariano andando simuletas. Hacer la lombriz hasta la cama, tumbarte el vestido y echar el ancla. Cagar en modo extra, confort. Bueno, lo explico. Puerta abierta y dedicando su debido tiempo. De hecho, tengo una neverita al lado del lavabo. Y he girado medio salón para seguir viendo la televisión. Si me quedo sin papel higiénico, no tengo que esperar a que alguien me oiga. Tengo la puerta abierta, me levanto a por pingüino hasta la cocina. Que esto es muy útil, la verdad. Las carreras de sacos del pueblo siempre la ganan. Pues ventajas como hacer ganchillo, hacer puzzles, leer el hola, ver la dos. Para un solo inconveniente, ¿no? Solo un inconveniente que es que el pedo ese que te tiras durante un minuto sonando una melodía polifónica. Dejando una gran frenada en el calfontillo. Que desprende una nube tóxica que cambia el blanco de las paredes. Y un aroma desagradable que te hace arcadas. Que es ya difícil que te pueda amar tu propio pedo. Pues te lo comes tú solito y no lo compartes con nadie. Lo masticas durante horas, sí. Me ha pasado. De hecho, me han dejado, o sea, he tenido novias que me han dejado por esto. Amigos me han dejado visitar y familiares no pisan mi casa. No, ¿verdad? De que he ido solo he hecho mucho de menos a mi madre. Y hablo un mogollón con ella por teléfono. Pero no por WhatsApp. Por llamadas. WhatsApp se hace eterno. Dos frases. Son muchas horas para ella. Resulta que yo la escribo cuando se hago de currar. Y la pongo... ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué haces? Y pone escribiendo. Vale. Me voy a durbar mi tiempo, que mi madre va a escribir. Me voy al gimnasio una hora. Me ducho durante diez minutos después de ejercer. Veinte minutos de tapas en llegar a casa. Tres minutos que me preparo la cena, que es calentar el tupper que me haya dado. Y ver una película cualquiera, como viene siendo Titanic, que dura tres horas y algo, ¿no? Para que luego ponga, hola hijo. Y sin haches, las dos. Y sin haches, las dos. Bien que me pusiste. Ahora te veo, cuando te escribí sin querer, dos gramos por noventa euros. Que sin llegar a leer lo que me había respondido, ya estaba dándome una hostia en casa. Hija de puta. Bueno, pues hubo un día que la llamé. Y le dije, ¿qué pasa, mamá? ¿Qué haces? Pues nada, aquí cambiando las sábanas de mi alcoba. ¡Joder, mamá! ¡Ya estás otra vez! ¡Hijo, perdona! ¡Pum! La colgué. Tengo una puta depresión, ¿vale? No sé cambiar una funda nórdica. Cada vez que me hablan de sábanas se me ponen los pelos. ¡Mira, mira, mira! Es flipante. Tengo un problema con la funda nórdica. Deberían poner en la etiqueta de la funda, deberían poner imprescindible, máster en ingeniería, de meter saco de plumaje de 1,35, que es mi caso. Sobre, o sea, perdón, en una ranura. Meterla por una ranura de 50 centímetros y que al estirarlo quede bien. O tener una puñetera madre para tal manejo. Flipáis. Me he cargado ya 40.000 fundas nórdicas y he podido pasar una hipoteta con ellos, ¿sabes? Total, la llamo un día. ¡Mama! Que me tienes que coser otra funda nórdica. ¡Venga, coño! ¡Venga, coño! ¿Me estás diciendo otra vez esto? ¡Ya van 15, hijo! ¿Por qué no te vas al sitio este donde venden tantas cosas para la casa? Muebles de fácil montar. Accesorios e instrumentos para el hogar. ¿Cómo se llama? Joaco, un placer. ¿Me puedes decir por qué te apodo? Pero es fácil de montar. Te quiero. Bueno, he llegado a enrollarme con el nórdico para intentarlo con un durum de comida turca. Pues si no lo sabéis. Lo peco todo. Me metí dentro de la funda enrolladísimo así y me encontré un calcetín que me faltaba. Un condón a medio uso. Un tanga de mi ex. A Willow, un colega. ¿Eh, qué pasa? Aquí ando. La cuela el tío. Un escaletri montado. La... Mi pala de pádel. Una foto de mi comunión. Sí. Una epa que nunca tuve. Y la perra de mi vecina. Sí. Me volvía a salir fuera porque aquello era interminable. No paraba de encontrarme cosas. Y porque llevaba 13 minutos subiendo como camacho. Decidí salirme, eso es imposible. Y... He decidido volver a la manta de anteaño. Antaño. Que por cierto me las regaló mi abuela. Son antiestéticas y pican como su puta madre. Sigo con ellas en pleno verano. Desde que vivo solo me he vuelto un maniático para limpieza. Me ducho cada 8 días. Si me toca meter porra o no. Y hago una limpieza anual del hogar. De hecho lo que he pasado cuando limpié los cristales me di cuenta que vivía en un barco y tengo jardín. Que mi tele es de 42 pulgadas y no de 14. Que tengo una ballera en lugar de un plato de ducha. Que mi lucha estaba vacía. Que los platos lisos eran los hondos. Que el microondas no era solo para vasos. No podías ni siquiera hacer unas putas palomitas. Sí, era un desastre. Cuando cojo la escoba siempre me acuerdo de mi señora madre. Sí. Mi madre siempre te la laía una canción hasta que le saliese la letra. Gracias. Sí. Y no veo una mierda. De todas maneras a ver si organizamos este local, cariño. Bueno, mi madre hacía mientras barría. Ahora le hago una canción, ¿no? Lo explico. Ni, 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 ni. Te estoy amando locamente, pero no sé cómo te voy a decir. Quisiera que me comprendiera, pero si no te cuentas ya dejas de mí. Y aquí se venía arriba. No quiero no pensar. No quiero no sufrir. Lo que quiero que me desee. Este se conoce que es hereditario. Lo sufro. Y yo lo voy a explicar. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Dameろ y lo que quiero dar кино. Dame, 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 dame. Cante su pelo la muerte que viví con ti, oh, dame, dame. Hay algo que me llengan mucho mis amigos. y es que es pollo demasiado. Antes me presentaba de normal y de guay a las chicas. Me presentaba de normal, ¿no? Soy David, trabajo de pintor de coches, gano 900 euros. Sin gafas soy un topo. Me cruje las rodillas cuando me vino, compro la ropa en el Primark y tengo pelusa en el ombligo. Pero con esto follaba mujerones, ¿eh? Sí, sí. Trasme ahora en el baño, se quitaban las pestañas postizas, las extensiones de pelo, los tacones, el kilo y medio de más factor o lo real que gastaban... Y, joder, ¿qué es eso? Me metía dentro del puto nórdico. Flipáis. Lo he hecho. Pero bueno, tras dos segundos de reflexión, volví a salir y le dije, ven aquí, sabates, que te voy a poner morada. Pero lo van a reconstruir ahora con motivo, ¿sabes? Pues tras muchos troles, y después ya solo una vez al año, pues he decidido plantear una estrategia y a ver si pillo más. Pues la estrategia es la siguiente. Siempre salgo con dos colegas, Gollum y Willow, el de la funda nórdica. Siempre he visto Darmani. Pero no repito agarito, porque solo tengo ese traje. Me pongo un llavero de Porsche, en mi fiaz de estilo, las llaves, claro. La cartera la lleno de billetes fotocopiados, ya sean de 20, 50, 70... Y nunca, ojo, nunca me relleno el paquete con calcetín a todos lados. Me pongo el hierro del gancho de... Me pongo el puto antirrobo del coche. Estoy sudando, ¿lo veis? ¿Lo veis? Y cuando entro a agarito, lo primero que hago es buscar la salida de emergencia. Esa que ya rubia teñida. Con una escota hasta el tobillo. Camiseta de enseñar medio pecho. Con bailes aromáticos con los morritos sacados. Con el móvil en mano para selfies cada cinco minutos. O por si algún fue a tontas como yo le escriba a lo largo de la noche. Pues simplemente me dedico... Me dedico, no. Me dirijo a cerca de ella. Y ella a ver si se me encanta, pues no. La cartera. El llavero de Porsche. Y todo el temario. Se acerca directamente a mí y me dice, hola, guapo. Soy muy sencillas. Hola. Y aquí me presento. Soy David. Tengo un Porsche carrera. Y me dedico... O sea, tengo, te dirijo, o... De todo. Una asociación que se llama Quiero ser sociable. Y le digo al oído. Estos dos son pacientes míos. Que los he sacado para ver si socializan un poco. No es necesario hacer más. Son chicas muy fáciles. Y ya las tengo hechas. Ahora, ¿qué pasa? Mi guardada se empieza a torcer. ¿Qué hago? Cojo el Porsche ahora. Cojo el Fiat. Que he llevado por si a veces me vuelvo solo. Pues no. Paro un taxi. No paro con una mano. No paro con una vida. Y... Toc, toc, toc. Para el taxi. Toc, 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 toc. Tengo que hacer el punto tema. Siguiendo la cuarta, a ver cómo le explico. Me meto en el cuarto antes que ella. Me quito el gancho. Lo meto debajo de la puerta. Y que se lleven las sorpresas como me las llevaba. Yo, ¿sabes? Que se joda. Pues con esta magia he conseguido follarme en un mes. 49 días de una noche. Sí. Sí, increíble. No os habéis dado cuenta, pero a mí sí. He conseguido nueve follamigas. Cinco prostitutas, dos de las cuales serán trabelos. Tres relaciones imposibles. Y mi prima hermana, que la sigo viendo todas las navidades. Mi madre me sigue diciendo que cuando me voy a hacer una chica seria. Seria yo, mamá. ¿Quién va a aguantar mis peros que caiga con la puerta abierta, que tenga la casa como la tengo y que vea la luz? Eso es incoherable. Nada más que yo no la quiero seria, que me gusta que se rían, ¿sabes? Y bueno, me voy a aprovechar que me tengo que ir preparando una cuartada, que he quedado con dos colegas. Están ahí fuera con lo único y loo. Muchas gracias a todos. Ahora sí me das tu teléfono, ¿no? ¡Aplausos! 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 Ok, y con esto es lo mejor que voy a hacer con toda la tarde ya. Un aplauso a la Virginia, por favor. Que no lo he dicho, pero es mi alumna favorita. ¡Aplausos! 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 ¡Uuuh! ¡Aplausos! ¡Qué he hecho en mi vida! No me he casado. No he tenido hijos. Vivo de alquiler con mi perra. De no dios ni hablamos y de amantes. Yo pensaba que esta noche a lo mejor iba a tener un poco de suerte, pero creo que el calor se está dejando a todos un poco jodidos, chicos. Y para jodida ya yo. Por no hablarnos de que la ropa encoge de un año para otro, te salen varices, patas de gallo, arrugas de expresión, arrugas de gesto. Lo mejor de hoy es que es mi cumpleaños. Cumplo 40 años. Todavía nadie me ha faltado un cumpleaños feliz. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Gracias. Gracias, pero para esta mierda mejor. Sí, 40 años. 4-0. Dios mío, ¿dónde tenía yo estas tetas a los 20 años? Estas tetas eran épicas. Estas tetas estaban esculpidas. Esculpidas en mármol. Estas tetas eran un homenaje a los pitones. En estas tetas se podían colgar los albornoces y las toallas mojadas cuando salían de la ducha. Todavía me acuerdo la primera vez que me las tocaron. Se llamaba Javi. No me dio tiempo a llegar a casa para contarle a mi amiga Ana Belén que me había dejado enrollándome con él en el jácara. Alguno por ahí tiene que ir a... Llegar a casa para llamar por el teléfono fijo. ¿Os acordáis? Ese aparato que tenías que descolgar y marcar o girar la rueda. Bueno, pues yo cogí el aparato y tiré del cable todo lo que pude. Siempre quise que mi cable fuera tan largo como el de las películas americanas. ¿Os acordáis de las películas americanas? Lo largo que eran los cables en los teléfonos. Coño, que les llegaban al ático. Porque en todas las películas americanas había ático. Bueno, pues cogí el teléfono y me metí como siempre que quería contar algo. Algo secreto en mi habitación para que mi madre me escuchara. ¡Valén, tía! Que me ha tocado las tetas. ¡Ay, qué guapo eres! ¡Casi me muero! No, por encima de la camiseta. Tía, me ha dicho que me gustas a su amigo Carlos. Y que si quieres la semana que viene te lo presentas. Imaginais que te toca las tetas a ti también. ¡Las dos caminos y tienen moto! ¡Me muero! ¡Qué bonito! ¡Qué ingenuas! ¡Como las niñas de ahora! ¡Es puta! Que me he follado el luchy en el váter del Carrefour. Sí, tronca que trabaja de reconedor. ¡Menudo pollón que te hagas! ¡Oh, sí me atragando! ¡Todo el mundo del coño escogido! Bueno, te dejo que tengo una cuarentona que me está mirando... ¿La cuarentona era yo? ¿Cuándo se me ha puesto a mi cara de que huele mal? Con lo que yo he sido. Yo, yo, yo no quiero ser mayor. Yo no me siento mayor. Yo quiero hablar de pollas libremente. ¡Pollas, pollas, pollas! ¡Chicas, por favor! ¡Pollas, pollas, pollas! 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 Gracias, cariño. ¿Qué hago con mi vida? ¿En serio? ¿Qué hago con mi vida? ¿Me hago un concurso? ¿En qué hago con mi tiempo? A guitarra, siempre toca la guitarra, ¿verdad?, seguro que a uno por ahí le pasa lo mismo. A bailes de salón, bailes de salón, sí, tengo que ir con mi padre. Me apunto a chino, que es el nuevo inglés. ¿Con quién hablo yo chino? Bueno, con mi hermana. No, no, voy al gimnasio, voy al gimnasio y además de pagar voy a ir esta vez. No, no, voy a correr. Sí, me decido, yo lo más que he corrido en mi vida ha sido detrás de un camarero porque se llevaba mi copa. Así que, decido a punta reina. Me voy al Decathlon a comprarme la equipación. El Decathlon es el lugar que es una oda al deporte. Llego, me paro, miro y veo a un dependiente, un bombonazo de unos veintipocos años al que me gustaría llevarme a casa, sacarle a la cama, romperle la ropa con los discos, chuparle de arriba abajo y romperme en él como si fuera la jinetera mayor del reino. ¡Aplausos! ¿Ahora puedo morarle, señora? Sí. ¡Hijo de puta! ¡Señora! ¿Pero cuándo se me ha puesto a mi cara de señora? Anda, desgraciado de nieta, si se te caiga la poña cachosa. ¡Señora, se te da la puta madre que te parió! ¡Se te da la puta madre! ¿Se te da la puta madre, señora? ¡Lo mata! ¡Lo mata! ¡Lo mata! Me recompongo y le digo lo que quiero y me voy de allí con zapatillas de control de velocidad para terreno variado, llamadas voladoras y especiales para mi pisada, calcetines de poliamida de compresión, una mallita ligera, un cortavientos y un forrito polar, unas mallas de compresión y otras de relajación, un podómetro, un pulsómetro, GPS, APS, barra, smartphone, y una preciosa diadema. ¡Todo yo por el módico! Precio de 3.000 euros y la recomendación del desgraciado del dependiente. Tengo que forzarme mucho, no vaya a ser que me lesione, que a mi edad cuesta mucho preocuparse. Así que, dispuesta a salir a la calle a correr, por supuesto, con mi perra. Esa es otra. Esa es otra. Adopta a un perro, que es un bien social, y me lo veas como ligas. ¡Que ligas! ¡Que ligas! ¡Que ligas! Con lo jubilado del parque, que te dicen tan cositas como... ¡Con ese conejito! ¡Lo que tienes entre las piernas! ¡Que rico! ¡Con ese culo! ¡Con ese culo te invito a cagar a casa! ¡En mi parque! ¡Aparte de viejos verdes en chándal! ¡Y señoras, con sus perros lamecoños! ¡No hay un hombre medio decente! ¡Ni medio, ni tres cuartos, ni cien gramos! ¡Que hombre medio decente o indecente que echarse a la boca! ¡No! ¿Dónde están los hombres entre veinticinco y cuarenta y cinco años? ¡Sí! Pues a los veinticinco le gustan las maduritas, menos a los gilipollas donde también. ¡Los tienen escondidos! Pero hoy, hoy voy a salir al parque, sí. Y voy a conocer a un médico o a un ingeniero que va a sacar a pasear a su mastín. Y Pachón, que es el nombre del mastín, sale corriendo porque se ha enamorado de mi chuchita. Y nosotros, mi hombre y yo, nos enredamos en las correas y yo me caigo muy elegantemente. Y él me recoge y nos miramos y nos enamoramos. Y él me regala un anillo de compromiso. Y nos casamos y nos vamos a vivir a una casa, a las afueras de Nueva York, con nuestros hijos, los gemelos Ruthen y Milan. Y los cachorros, y los cachorros de nuestros perros, por supuesto. Felices para siempre. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mentira, mentira todo! ¡Cuánto daño nos han hecho las películas americanas románticas! ¡Cuánto daño nos hace Jennifer a la historia! Y su melena, la odio. A ella y a su melena, pero ella se le caerá. La verdad, la puta verdad. Es que me he caído. Me he caído porque mi perra, que está salida, se ha cruzado por delante para ir a olerle el culo a un caniche que se estaba intentando lamer la cola en un increíble movimiento de contorsionismo. Es que por un momento me llevo a recordar a mi exnovio y un momento paja imposible. Como odio a los canches. A mi exnovio también, pero esa es otra historia. Así que, si, no me caigo, pierdo el resto de vergüenza que me pudiera quedar, me deshullo las rodillas. Y todavía llega la policía y me pone una multa de 300 euros por llevar a la perra suelta. La vida es una mierda. Hablando de mierdas, mi exnovio se va a casar. Se va a casar por la iglesia, con una de 27, que trabaja en el de Carlón. Él, que era como la niña del exorcista cuando íbamos a la boda de algún amigo. ¿Vosotros para cuándo? ¡¿Para cuándo qué?! Ese sería un cuestión de algo muy importante para el resto de mi vida. ¿No puedes estrenar zapatos en una boda? Lo de que a mí no me era un gilipo, ya lo sabía de antes. Me he enterado de que se va a casar porque me ha llamado, para contármelo. Para que no te interese por otros y no sufras. ¿Sufrir? ¿Sufrir es que te hagan las ingles brasileñas después de cuatro meses de invierno? Que tienes el coño que parece una película porno de los 70. Eso, eso. Te deseo lo mejor. Toda la suerte del mundo. Espero que te vaya muy bien. Que seas muy feliz. Esas fueron algunas de mis perlitas. Si me muerdo la lengua me en verero, pero por supuesto, yo no quería quedar como la novia roca psicópata. Me faltaría más. Así que, después de ese ejercicio de control de la ira que me costó un orzuelo, un herpes, dos botellas de vodka con su respectiva resaca, una muy buena amiga me dice que ¿por qué no hago yoga? Porque el yoga es muy bueno, muy bueno para la relajación y sobre todo para controlar la energía negativa. Y yo le dije, bueno, pues seguro que tiene buena pinta esto. Ayuda a relajar, a respirar. Y yo, espiritual. Espiritual. Lo que se dice espiritual nunca es que no haya sido mucho. Pero bueno. Yo llegué a esa clase y algo, algo en mi, algo en mi entró. Los chakras, los chakras se fueron abriendo uno por uno y ahí estaba mi profesor. Un chulazo de metro noventa, guapo, ¿no? Lo siguiente. Se le cae a la cara, guapo. A mí se me cayó la bragana verde. Esculpido en mármol por el mismísimo Miguel Ángel. Eso no era definición, eso era una cosa. Yo nada más verde supe que el yoga era lo mío. Bocasana. Opostura de la media cobra que si te pica te jode. Bocosana. Opostura de la zarigüeya que bebe agua inclinada. Bocasana. Opostura de la vaca que se lame o se intenta lamer el culo. Cabrón. Cabrón. Casana. Son creables. Cabrón. Casana. Opostura del cadáver. Muerta. Jodidamente muerta. Es como cabello. Pero ¿quién cojones ha inventado esta tortura? Qué relajación, qué relajación. No podía, no podía, no podía, no podía. Eso me costó una caja de ibuprofenos. Dos de miolastanes que tenía guardados antes de que los reticaran. Para poder andar como mínimo como las muñecas del anuncio famosa. ¿Os acordáis, no? Las que iban a aportar, ¿no? Pues yo aquello era imposible. Así que, como comprenderéis, el yoga tampoco era lo mío. Y he visto que el running tampoco lo era. Decidí intentar otros deportes. Windsurf. Eso no hacía la playa hacerlo. Snow. Boxeo. Full contact. Me di cuenta de que los deportes de riesgo no eran lo mío. Bueno, ni de riesgo ni de no riesgo. Vamos, los deportes en general. Así que decidí, bueno, he decidido que ya está, que ya está aquí. Que no, que no, que me paro. Que no voy a cumplir más años. Que se acabó. Que finito. Que hasta aquí hemos llegado morena. Eso sí, esta noche me voy a ir de fiesta. ¿Por qué? Porque ha llegado el verano, como podéis comprobar. Me he puesto un Wunderbrand y me he depilado. Y como ahora los 40 son los nuevos 30, y estas niñas necesitan un poco de movimiento. Así que, muchas gracias. Y vamos. Gracias.